Cada una de las mujeres violentadas o agredidas de cualquier forma, y todos y cada uno de los feminicidios, muertes violentas u homicidios dolosos de mujeres nos duele, nos indigna y nos ocupa. Pero cuando las víctimas son niñas y adolescentes, el dolor, la indignación, la frustración por no haber podido evitar su sufrimiento, su angustia y su dolor, se multiplica. Si bien a escala internacional han existido importantes esfuerzos por sancionar, evitar y erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres, mismos que se han plasmado básicamente en las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, BELEMDOPARA, instrumentos que cabe señalar han sido firmados y ratificados por el gobierno mexicano. Estos postulados no han sido incorporados a la legislación de nuestro país de manera inminente y los que sí, no han sido ejecutados. Y miren, en Oaxaca, el pasado 31 de agosto del 18, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad. Y a pesar de haberse instalado el Consejo Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el año pasado, el septiembre 6, lo cierto es que no se han establecido o al menos no se nos ha dicho cuáles son las acciones concretas que el gobierno del Estado de Oaxaca implementará con la finalidad de garantizar la vida de las mujeres y las niñas. No se han establecido líneas de coordinación con los 570 municipios del Estado, ni siquiera con los 40 municipios que fueron incluidos en la declaratoria, mucho menos con las instancias en materia de seguridad y procuración de justicia. Tampoco hemos visto acciones contundentes en ninguno de los gobiernos estatales ni municipales que impidan que los feminicidios de niñas, adolescentes y mujeres continúen multiplicándose y más allá de eso, que se cometan cada vez con mazaña, a pesar de que más de la mitad de las entidades federativas cuentan con alerta de violencia de género. Los feminicidios y los casos de violencia contra las mujeres, lejos de reducirse, van en franco crecimiento. De ahí nuestra preocupación, pero también ocupación, porque más que nadie las niñas, adolescentes y mujeres son las que viven las más crueles vejaciones y quienes más dificultades tienen para denunciar a quienes las lastiman. Por ello, es apremiante que los tres órdenes de gobierno implementen medidas contundentes para prevenir, combatir y sancionar el feminicidio. Nuevamente, desde esta tribuna hago un llamado al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Muratino Josa, para que de manera inmediata promueva la instalación de los consejos municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo menos de manera inicial en los 40 municipios incluidos en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Ni una menos. Vivas nos queremos. Es cuanto. Gracias.